¿Qué pasa con los vehículos involucrados? Comenzamos a trabajar con esa persona, luego vamos a otro de los camiones, que había una víctima atrapada. Se hacen maniobras de rescate con herramientas hidráulicas para liberarla y también son dos personas trasladadas al sanatorio regional en Código Rojo. También te comento que trabajamos en conjunto con bomberos de San Genaro debido a la magnitud del accidente. Por suerte el colectivo que se encontraba con pasajeros no fue involucrado indirectamente, así que ninguno de los pasajeros sufrió heridas. Muy bien, de las personas que resultaron con lesiones y fueron derivadas, ¿se sabe de dónde son oriundas? No, no tengo esa información, todavía no la pude recabar. Bueno, pero se trata de una ruta que demanda del trabajo de bomberos constantemente. La verdad que hemos informado de muchos accidentes en los últimos días. Sí, sí, es una ruta bastante peligrosa debido también al flujo y a la cantidad de vehículos que pasan por día. Hoy seguramente alguno de los atenuantes fue la baja visibilidad a causa de la neblina. Y además del accidente que tuvimos ahí, cuando estábamos terminando de liberar la persona, nos alertan sobre otro accidente en la cola de camiones que había debido al accidente que ya estábamos trabajando. Dos autos impactaron por alcance. Uno choca en la parte trasera del otro y tuvimos que ir y derivar a una de las personas, a un femenino, al sanatorio regional también, a causa de la cola de camiones que había.